La nueva explosión se registró en el kilómetro 7 y medio en la vía que conduce a Mataje en el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Afortunadamente no hay víctimas, pero un tanquero militar de agua sufrió daños en el parabrisas. Aparentemente la detonación de dos cargas se produjo tras el paso de una caravana de militares. A través de un comunicado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas señaló que de momento se realizan las investigaciones del caso con el personal militar y policial en el lugar de los acontecimientos para determinar las circunstancias del mismo.